No más, sino para ser quien soy Por eso no tolero aquel toy Que critica donde voy, de donde salgo Yo soy salvo, en mi propio infierno Es donde mejor estoy Y yo por eso rechazo a los humanos Es que muchas veces me gusta Estar aislado, pero una cosa Que te digo, yo aprecio el cariño Pero de los que yo tengo y me ofrecen un abrazo La verdad, tengo una inquietud En tu propio infierno No gobiernas tú, gobierna El diablo siempre, aunque no esté En tu mente, algún diablo siempre De todo puede ser presidente De la droga, hasta de la actitud Mala, de la raza humana No entiendes lo que son, no se para Ni el reloj que limita Los segundos que tienes que aprovechar Nada, también se puede Transformar en barrio Algunas religiones llevan un rosario Y realmente puede ser un infierno Si no, pregúntale a la mente De un satánico Salta del ático, estás estático Creo que no te mueve Incluso noto pálido Estás en el ártico Congelándote Por no moverte Porque tú eres un parásito Yeah Pero la religión no es mi gremio Por no tener un colgante No te da el premio El premio lo te lo ganas tú Simplemente siendo quien eres Busca esa inquietud Mírate en el espejo Y cumple tus promesas Porque al final lo malo Siempre tu balanza pesa ¿Y qué? La tarántula te besa Y te mueres porque Simple por naturaleza Estoy acostumbrado en eso Más de una ocasión Por eso yo respeto tu opinión Me enseñaron la libertad de expresión Tengo desrealización Y en el espejo no veo Yo no me veo a mí Entonces tú lo tienes que entender Que ninguna situación Se aplica al mismo papel Al tuyo sí, al mío también O al tuyo a mí y al mío no Entonces antes de hablar Primero aprende a ver Última A ver Hay que Lo obvio Tu papel o mi papel Lo mío siempre es propio Por supuesto De yo no me apropio La inquietud que tengo dentro La saco simple Escribiendo Sabes lo que es eso Entretenerte con tus versos Luego mirarte Y saber que tienes Pensamientos diversos Lo sabes de verdad De verdad Lo pintas en tu cuaderno Yo sí que lo sé Por eso siempre te lo pienso Tiempo Tiempo Que juradazo Ahora jurado también ¿No hay una piba aquí? Ok A la de 3, 2, 1 Se la lleva avance Tu pasa ahí Tu pasa a la siguiente ya De una Antes de buscar la base Es el nombre ¿Cuál es la siguiente? 5 batallas Ya queda poco ya No A ver 8, 1 de 3 Acosto, Ione y Raxer Acosto, Ione y Raxer Acosto Acosto 8x8, 2 intervenciones Y el llano a 1 8x8, 2 intervenciones Y el llano a 1 Eh, 8x8, 2 más Después de mi Ok Ahora tienen que echar a 1 y tal Sí, libre 3, 2, 1 Buscando un rap que condimente Condimente, conecte Yo te enfrente Soy el león, tú busca el diente Estoy en mi son, soy el don Señor inerte Buscando una habilidad propia En la noria En la inopia Voy dando tantas vueltas Que mis cuencas se devuelven Se revuelven Como estómagos y noria Bueno, eso es lo que dicen Tú te contradices Ahora mismo eres una hormiga niga Normal que te pise Porque ellos ya juntan ciudades Para intentar matarme Pues me apodo Anaquiles Y aquí les mato a todos Porque son todos mongolos Son unos bobos Yo aquí no corro bonos Yo no soy solitario Al diario Porque en el Caliandio Siempre solo está el lobo Dije que lo quiere de frente Lo que no sabe Es que tú eres un puto de mente Que tú estás rapeando con él No sé Dije de eso Dale, hombre Dale, hombre Dale, hombre Dale, el tiempo es Tres, dos, uno Hace bastante frío en el navío Creo que no estoy en el mar en lío Armando solo un lodo mío Saliendo del paso de ese vacío Buscando una escalera Que me espera No hay madera Estoy tan alto Talando en el árbol No se romperá No hay frontera No hay frontera Tú te quedas fuera Eres un parguela Igualmente, claro Tú me sigues Eres ya mi espera O es quizás Ahora mismo yo te mato Y por eso yo Tú eres un novato Y te quedas fuera O fuera capaz Yo soy ese ave rapaz Que siempre mata al gusano Cuando menos te espera Y después cuando mata Todos son todos mongonos Igualmente, claro Los reviento Es lo que eso era Última Que lo que no te espera Son los dos muy tontos Que se cayeron de una escalera Te rapeo cuando no te lo esperas Con mi rima Sigue hermano A tiempo hermano Pues nada Vamos a hacer Si no quieres rapear Tiempo, tiempo Claro Deciden a quién me echar Y sigue la batalla Vamos a hacer A la de 3, 2, 1 Espera, espera Se va, ¿no? El que se va Sí, claro Ya se sabía ya 3, 2, 1 Pero más Pero más Trae millones Muy bueno Muy bueno Muy bueno Está nervioso el chaval No, pues ahora sí 8 por 8 Las 3 intenciones Para adelante De una Ahora sí ¿Quién es aquí para allá? Sí, sí Pero a 3 Ahora sí A muerte Vamos 3, 2, 1 Tiempo Estoy bajando escalones No encuentro emociones Solo direcciones Sentido Poniendo yo Sobre el vinilo Condiciones Haciendo que todo Cobre una y otra vez El giro Girando No sé si en la esquina Yo sigo levitando Solo estoy cruzando Quizá en frente de la acera No tenga nadie temblando Bueno, te rapeo Del herén Claro, tú eres un ave Te llaman tren Tú también tienes los nervios Del pibe Lo que tú solo Pues los disimulas bien Igualmente Claro que el estrecho Este viene el golpe Esquivas El izquierdo Va el derecho Porque claro Yo te maté una vez Ahora lo vuelvo a hacer Pues repito los hechos Repite los hechos Quito la corbata Yo disimulo bien De eso se trata Estoy intentando Coger bien la tarta Pero yo parto el trozo Y no hay quien lo comparta Yo sigo Buscando algo Pero los cuchillos No se están afilando Creo que ahora no aportan Pero yo creo que aportan Porque entonces Sí que se confrontan A lo que yo valgo Tú conmigo no te mides Acaba de decir Dos frases buenas El pibe Yo soy el que Si tiene un pan Te da medio Y te doy el otro medio Si otro me lo pide Así que mejor Que tú te calles Con el flow Que tú eres mi colega O eso es lo que intento Pero aquí adentro Yo soy como caronte En mis ojos Ves monedas Solo veo mi reflejo En tu ojo Pero creo que De eso no me quejo Estoy medio cojo Yo me aflejo Pero no me sonrojo Estoy buscando un vacío Pero veo puntos rojos Por eso no me acerco a él Quiero alejarme Pero es tarde Por eso no encuentro Más placer Estoy buscando Alguien que Me aporte Y no me rompa Lo que sé Última Pero te gana El que tú ves enfrente Porque al final Dijiste frases Pero todas Ven clenque El que tienes enfrente Si es un buen teniente Y que no dispara Ni aprieta los dientes Si te tiene que darte Da eres un craco Eso es lo que quieren Al final Solo eres otro PLL Normal que te esperes Pero tú te quedas afuera Y aunque sea Lo que ellos no quieren Tiempo Que buenísima Que jurado Élite El escuadrón El escuadrón A la de 3, 2, 1 Se lo lleva Costo O quiso ¿O quiso? ¿O quiso? ¿O quiso? Ah, ahora que Pero ahora que Dos de ti Era más un ganas Sí, gracias Esto es la última Pero entonces Repesca ya hay humo Ya hermano Lo viste Espérate Dos, tres ¿Se acaba la repesca? Repesca no, ¿no? Se me ha un chiquito lío ¿Eh? ¿Quieres repesca? No ¿De qué quieres? ¿Ustedes quieres repesca? No, tú bata yo Me da igual Por votación Se hace No, tú te quedas ahí ya No, yo concuerdo Si va a dar el tío No, votar el tío No, no, repesca Yo no voy a repesca No Si hay repesca No, no, si hay repesca Yo no entro No, no, no,prende No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video.